Hola, aca estamos con el amigo Marcelo, estamos cargaditos, hoy es el día y vamos a ver como pasamos el día con esos chicos a pasar un poco de cariño a los gris, así que ya verán a continuación como nos va en la jornada. Estamos en el melentero, mundo mágico, anda el amigo Marcelo, los chicos ya empezaron a comer, ya se lavaron las manitos con alcohol en gel, ya empezaron a conversar, eh Marcelo, los hicimos lavar la manito con alcohol en gel, vayan creando el hábito, que vayan agarrando la mano a cada alimento antes de gelizarse y después al almuerzo. Ahí está la señora de Marcelo también, con el hijo. Ahora, después vamos a pasar una peli y charlar un poco con ellos, así que almuercen tranquilos que después nos tienen que aguantar, eh Marcelo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que el día acompañó en la jornada de hoy, un calor un poco abobiante, no tienen malla sombra, se puso, ayudamos con Marcelo a poner unas sombrillas y, bueno, eh, las telas que ven, eh, arriba, con palillos y alambre, porque estaba muy bravo el calor adentro y afuera también, eh, pero pasamos precioso, la verdad, eh, los chicos son unos genios, unos genios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También les enseñamos a usar el alcohol en gel para antes de comidas, para su higiene. Y, bueno, entregamos, entregamos todo lo que había para entregar, eh, la ropa, los productos de limpieza, el alcohol en gel, zapatos, juguetes, bueno, todo lo que se recaudó gracias a muchos amigos de la página y familiares. Agradecerles a todos en especial, porque la verdad que sin, sin ustedes no se podía haber logrado, y bueno, la verdad que emociona mucho, eh, estar ahí y ver, ver como la gente apoyó y ayudó y ayudó, la verdad que, que bueno, eh, si ven las imágenes, este, y los ven a ellos, en los videos, en los videos, y sus caritas, eh, hablan por sí solos. Bueno, como ven ahí, están los productos de limpieza. Y la ropa, eh, los calzados, y los juguetes, y como dice nuestro himno nacional, sabemos cumplir, sabemos cumplir, más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, este, nos atrasamos un poquito, pero ahí estuvimos, ahí llevando las cosas. Ahora viene la parte más linda, que fue las charlas que tuvimos con ellos. No se la pierdan, la verdad que los chicos entendieron bastante de qué se trataba el tema. Y bueno, la verdad que, a lo último se le hizo unas preguntas y, y la verdad que nos asombraron, eh, con la atención que nos escuchaban. Ahora en la imagen, en la imagen va a aparecer, eh, lo que, eh, lo que yo voy a andar diciendo es cuánto demora cada material que va a aparecer en la imagen. Ahí está, las bolsas plásticas, para que se desintegren, demoran entre 10 y 20 años. ¿Sí? Cada bolsa que ven en, 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 en cualquier lado, este, si eso no se levanta, demora 10 a 20 años a que se desintegre. La idea es no tirar basura. 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 A los pescadores que usan tanza como nosotros, cada vez que se revienta una línea, demora 600 años. Una tanza de, de, de pescar, demora 600 años, en que se desintegra. ¿Sí? Eso sigue abajo del agua, haciendo destrozos. La tanza se puede hacer acá. Escuchen. Escuchen. Yo igual le voy a ir comentando un poco, porque el audio es bajito. Después cuando termine hablamos y preguntamos. Y ustedes preguntan y, y hablan sobre el video. Ahora escucho. El papel, el papel de escribir, el papel de cuaderno, el papel de diario, el papel de revista, demora 6 semanas. ¿Ay qué poquito? 6 semanas en que se desintegre totalmente. ¿Y que se abre? Se le agarra el agua, la humedad y se va deshaciendo. ¿La bolsa de papel fue por semana? 6 semanas. Todo lo que es papel, 6 semanas. Los pañales, los pañales desechables, es un gran problema eso en los arroyos y en el mar en verano. En el mar en verano, demoran 450 años los pañales, porque son a base de nylon, a base de geles, muchos químicos y bueno, demoran 450 años en que se desintegre el pañal. Ese problema, hay mucho en los arroyos que la gente va a acampar y tira los pañales ahí en la vuelta. No, lo dejan tirado ahí, lo dejan tirado y dura 450 años. ¿Las latas? Si alguien no lo lleva o lo quema. ¿Las latas? Ahora está todo ahí. Las latas. Las latas de durazno, lata de chocos, las latitas esas, 50 años. Entre que agarra la oxidación y se va desintegrando con el tiempo, 50 años es que las latas. Pero es tiempo, 50 años es tiempo. Los plásticos, las botellas de plástico, de agua y eso, 450. 450 años demoran que se desintegren las botellitas de plástico. Ustedes lo ven tirado por todos lados, las botellas, viste. Eso, las botellas de vidrio. Es indeterminable. Demora años, pero como se quiebra puede llevar menos. Entonces depende de lo que haya sufrido de la botella. Ahora en verano que calorcito, la cervecita y todo eso, la coca y eso. La botella de copa flota. La de vidrio no flota. La de vidrio no flota. La de vidrio, sí. La de copa flota. El aluminio, las latitas de aluminio. Ah, sí. Las de coca cola, esa. La de limo. Bueno, eso demora 200. 200 años. Pregúntale. Pero eso es lo mismo que las latas de... Eso es lo mismo que las latas de... Escuchen, escuchen que vamos a hacer preguntas después. Es aluminio. No es lata. Lata. Es aluminio, es otro material, demora un poco menos. Bueno, la manzana, que uno come tanto, dos meses. Dos meses. Ay, manzana, fruta. Yo me la como. Yo me la como. La manzana. Cada vez uno lleva a la playa y come, manzanita. O banana. Bananas. Naranja. Tienen que estar quietos en un lugar porque no se van a caer. De cada vez se van a lastimar ahí. Los que fuman. Las colillas de cigarrillo. La parte de atrás. Esa. Bueno. Entre uno y cinco años. Mira, no veo. Chío. Eso, chiquitito. Entre uno y cinco años. No veo. La gracia es que no tiene cosas. No veo. La idea es eso. A ver, no se ponga. Consentizar de que no hay que tirar nada. Y antes de tirarlo, contarlo. Y llevarlo y tirarlo en algún contenedor. En todos lados hay contenedor o no. Acá hay. De la mesa se llama ahí. Bien. Sí. Alguna mesa se llama ahí. Que la guardan en algún lado. Y después en la aplicación de guardados. Silencio, escuchen. Sí. Los vasitos. Los vasitos de un C. Que es un material. Los platos. Sí. Los que usan en las máquinas de despensador de café. Que ponen la monedita. Y McDonald's. Y todo eso. Demoran 50 años. Demoran 50 años. ¿Cuántos años demoran? 50. ¿Cuántos años demoran? Todos. Todos son años. Algunos son meses. Algunos son meses. Algunos son meses. Algunos son meses. Algunos son semanas. Sí, porque yo... Es cartón de... A mi alma se... ¡Vámonos a mirar a la persona, Serena! ¡Las manos allá! ¡Las manos allá! ¡Las profesiones! ¡A ver, a ver! ¡Tres de segura! ¡Tres de segura! ¡Tres de segura! ¡No son chavalidas! ¡Tres de segura! ¡Tres de segura! ¡Tres de segura! Eso es... La lana, la lana... La ropa, la lana... Entre uno a... A cinco años Entre un año a cinco años Entonces sería... Seis de segura Seis de segura Seis de segura Seis de segura No, de uno a cinco años El algodón también El algodón... Todo eso demora mucho menos De dos a cinco meses A cinco meses El algodón ya no lo que es El algodón es... Seis de segura Seis de segura La madera... La madera de uno a tres años ¿Qué? ¡Más! ¡Más! ¡Tres! ¡Esto lo dijo mi mamá! ¡Vamos! ¿Lo crees? ¡Vamos! ¡Lo crees! ¡Vamos! Ya quedando poquito ¡Más! ¡Más! ¿Eh? La madera... Algo entre un y tres años ¡Más! 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 El pañuelito desechable El pañuelito ese Pañuelito ese ¡Más! 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 De dos a seis meses El pecho es... ¿Viste que es finito? Es finito el papel ese Pero demora bastante Porque es medio satinado Si ustedes lo miran así Es medio satinado el papel ¡Más! Ya aprendí mucho El pH es... El cartón La caja de cartón Mira Ahí está el cartón ¡Tres meses! La caja de cartón ¡Tres meses! ¡Tres meses! ¿Qué poquitos? ¡Más! 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 Tres meses Los plásticos de las botellas miren lo que pasa con los plásticos los pingüinos las gaviotas todo eso muy perjudicial para la fauna 400 años de mora no me deja ver la vida mirá como quedó pobre tortuguita no puede nadar la guadalupe se va a pegar mentira no le pego a mentira no se apoyen mucho en la mesa bueno y por ahí es todo el video la idea es no tirar basura cuidar el medio ambiente los animales se comen pensando que es alimento y son bolsas de plástico y se terminan muriendo ahí la tortuga está panza para arriba mirá el lobo mirá el lobo eso se enferman y terminan muriendo las aves, los lobos, los pingüinos mirá la basura que tiran termina en el agua en los arroyos entonces cada vez que se va a acampar se va de campamento o se va a la playa mismo leen ahí leen ahí el mar se ahoga una medusa el mar se ahoga sálvalo y esta es una basura el mar se ahoga se agarra una red una mirada y esta es una buena y esta es una buena una mirada esta es una buena que sale el mar no, el mar como basura toda la basura que van a acampar o van a pasar el día hay que juntarla juntarla y juntarla para los contenedores reciclarla porque el mar no lo mueve yo lo tirai porque el mar no lo mueve bueno, a ver ahora vamos a ver que aprendieron de hoy que tiran basura en el mar porque los animales son buenos bien y la boteza no tiene que tirar la basura en el mar porque se emplean los peces impecable algo por allá a ver a ver a ver que mas hay que cuidar hay que cuidar el medio ambiente verdad y ya vieron ya vieron lo que pasa ya vieron lo que pasa cuando cuando le estamos haciendo un daño al planeta las inclemencias del tiempo cambian y empeora y cada vez empeora si no solo eso demora mucho tiempo en que se desintegra y esa bolsa anda bollando y bueno es una lástima pero hay gente que bueno no cuida lo poco que tenemos eso era lo que queríamos transmitir hay que hacer una pregunta cuanto demora una bolsa en desintegrarse cuantos años era? 90 no? te equivoco una bolsa de nylon 3 años 3 1 1 2 4 5 años 5 años 10 10 años 10 10 entre 10 y 20 años 10 y 20 años 10 y 20 años una bolsa de nylon de plástico la bolsita de nylon que es? y no se pueden tirar cartones tampoco basura muy bien muy bien tampoco botella tampoco botella ni de plástico ni de vidrio nada nosotros con el amigo Marcelo cuando salimos a pescar cuando salimos a pescar nos ponemos a juntar y muchas veces las traemos o muchas veces prendemos el fuego y las liquidamos ahí limpiamos la zona es preferible un poquito de humo que eso quede ahí cuantos años? un lote o si no reciclar o si no reciclar es lo mas correcto es lo mas correcto es lo mas correcto en Maldonado no hay digamos no hay contenedores como para reciclar tenemos los contenedores de basura los verdes donde va todo ahí y bueno y de ahí va el basurero y nada y de ahí se pudre en los años que lleva así que bueno esa era la charla y bueno a continuación a los que les gusta dibujar bueno quiero que nos hagan unos dibujitos yo también quiero pensando pensando en el mar en el mar arroyo en el mar los peces los pescadores y ahora van a dibujar si ahora van a dibujar muy bien muy bien muy bien muy bien bueno después de la charla de los chicos que no querían dibujar pasaron a marcarse un rato afuera al solcito y el resto se puso a dibujarnos unos lindos dibujitos que van a ver a continuación de estos grandes artistas de estos grandes artistas ahora dibuja vos a ver hace uno o dos a ver hace uno o dos si vas a caja para allá o así dibuja vas a caja para allá acá están los chicos haciendo dibujitos para regalarnos a nosotros ay yo te lo creo de dibujitos y le ponen el nombre a cada dibujito a cada dibujito cuando lo terminen le ponen solo el nombre yo no era bien después vamos a elegir mejor dibujito y vamos a dar un premio ojalá si es para el que gané le vamos a dejar estrella ahí para que se lo para que lo haga al mejor dibujo ay si al mejor dibujo le damos un premio el mío el mío es el peor después vamos a llevar todo lo sentamos con Jorge y vamos a seleccionar el mejor dibujo ahora me tengo el mejor dibujo mirado es que ponga algo sobre la basura también lo que hablamos va en el video que pongamos basura acá no pero como se hace capaz que un N capaz que claro o un contenedor de basura una estrella ahí o un papelito que diga poner la basura acá o una o una papelera claro ¿eh? le hiciste lo que iba a hacer también si pero le estas dando muchas ideas Marcelo no estoy dando ideas después dibujan el dibujo que quisiera si pero eso no iba a hacer todo el amor acuérdense que el mejor dibujito vamos a ver como terminan estos dibujitos de estos grandes artistas aquí está y des Bueno, como ven los dibujos son preciosos, son unos cuantos dibujos, los puse a todos acá en el video, por eso es largo también, pero vale la pena, vale la pena, los tengo en mi poder, lo regalaron para la página y bueno, las fotitos las voy a colgar en la página para que todos ustedes puedan votar, porque la consigna era que el dibujito más lindo, el autor del dibujito más lindo, se iba a llevar un premio, así que, entre todos los integrantes de la página, me gustaría que votaran, así le hacemos algún regalito a uno de ellos, que por ese motivo se motivaron a hacerlo muy lindo, a hacerlo más lindo todavía el dibujo, así que bueno, ahora hay que votar para que ellos también se sientan incentivados, que el día de mañana, si hacen las cosas bien, va a haber una recompensa. ¡Gracias! 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 Vieron, vieron el video, y mientras estaban pintando y algunos jugando en las hamacas, bueno, llegó la hora de los grandes sentarse a comer. Así que la amiga estrella nos invitó a almorzar unas ricas milanesas, que estaban buenas, ¡estaban buenas! Junto con Marcelo, la señora y las chicas que la ayudan, la verdad, una genia, una genia, la amiga estrella, una genia. Me llamo Estrella Angélica García, va a ser tres años que tengo en el merendero, y lo formamos como un juego, y ahora se transformó en familia. Tengo 47 niños, hoy vinieron pocos, pero la mayoría son 47, y aquí estoy con unos amigos, pescadores, que me ayudan siempre, y no sé, quiero agradecerles por todo lo que nos dan, a toda la gente, a todos, a todos que nos ayudan, sin pedir yo nada a cambio, nada, nada, porque no pido nada, y ellos vienen de corazón, y me dan las cosas para los niños, porque no es para mí, es para los chiquilines, que son muchos, y hay mucha experiencia, entonces, ellos vienen, y acá es como... Su segunda casa. Su segunda casa es un recreo para ellos, ellos juegan, comen, se llevan su ropita para su casa, su calzado, sus juguetes, como ya vieron la yamaca, para que se diviertan, y ellos se divierten, y son felices. Pasan un rato agradable, y hacemos paseos con los profesores, que vienen y trabajan con ellos, y nada. ¿Qué es lo que te impulsa a seguir adelante, con estos chicos, y eso? Lo que me impulsa es el amor que les tengo, el amor que veo en cada niño, y que ellos me responden a mí, yo les doy amor, ellos me dan a mí, y yo me siento feliz en servirles a ellos, porque hay niños que tienen, hay niños que no, y si yo puedo dar una mano, un granito de arena, cada de esos niños, y me siento feliz, y vivo más, me siento... Realizada, y con fuerza de seguir todo, día a día, ¿no? Nos comentabas la otra vez, que esto había comenzado chiquitito. Exactamente, había comenzado sin techo, sin nada, solo con dos chapas, para que las garrafas no se me apagaran, y empezamos a darle jugos, y sortafitas los niños, después empezamos a comprar leche, y cosas de esas, empezamos a dar leche, empezamos a amontonarse, más niños, más madres, ayudarme, y bueno, hasta que llegó un límite, que quedé sola. Ahora, volvieron algunas madres otra vez, a ayudarme, a apoyarme, y bueno, y voy a seguir, mientras yo me dé vida, voy a seguir con ellos, y es lo que me gusta. Y seguramente así sea, y sí, vi que hay muchas madres que te dan una mano, la verdad que es un ejemplo, y lo que tú haces también, nosotros estamos contentos y felices de poder ayudarlos, en lo que se pueda, se recaudó ropa, se recaudó el producto de limpieza, alcohol en gel, calzado, bueno, como sabemos, estamos a las órdenes, para lo que precisen, Marcelo, no sé, querías decir algo. No, yo quería agradecer a La Estrella por darnos participación en su actividad, sin fin de nada, porque es solamente para ayudar y colaborar con los niños, que muchas veces están abandonados y con carencias, unos más, unos menos y unos nada, que es una de las personas que nos envió la vida, este, para, para regalarnos esto, en colaborar con los niños, enseñanza, muchas veces, como primer hogar, segundo hogar, este, que debemos de apoyarla y cuidarla. Hoy nosotros colaboramos con ella, este, nos comunicamos con ella, colaboramos, este, y bueno, pensamos seguir cada evento que se realice, aportar un poquito más, porque se ve beneficiada de ella y, por lo menos, está más tranquila, que tiene gente que le da una mano y no se le hace tan pesado el camino este, que es el futuro de nosotros, ¿verdad? Entonces, de inculcarle, bueno, valor, el respeto, amabilidad, este, no, no, no la violencia, vivir en sociedad, aprender a convivir, son tolerantes, este, y yo, este, le agradezco por haberme cuidado este tiempo, estar junto a ella y participar de esto, que, que es muy lindo, y yo, también, lo siento como propio, y, bueno, seguiré viniendo a su casa, y, bueno, a colaborar y a estar con los niños, a participar, así que, le agradezco mucho, y, bueno, vamos a estar siempre en la soledad. Es así, es así, yo estuve en comedor, sé lo que es, y, lo que ella hace, ella hace, es un ejemplo, la verdad que, prestar su vida, porque, lo que está haciendo, es prestando su vida a servir a otros, los niños no tienen la culpa, y eso es lo importante, como yo siempre digo, y repito y repito, los niños son el futuro, la nueva generación, y si no la cuidamos, la vamos a perder, entonces, si todos ponemos un granito de arena, yo creo que, va a andar mucho mejor la cosa. Así que, Estrella, como dijo Marcelo, te agradecemos, de corazón, por dejarnos entrar a, vendría a ser tu segundo hogar. Sí. Y, bueno, pasar el día con ellos, darte una mano en lo que se puede, y, nada, la verdad que fue una tarde, espectacular. Tuvimos milanesa. 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 La verdad que, muy, muy guau. Este es el dibujo, pudimos, comenzar con ellos, un poco de, un video que se había hecho sobre, la suciedad y las cosas, este, el desecho que hay en todos lados. La verdad que se pasó precioso, se pasó hermoso, una jornada divina, acompañó el tiempo, el timba, y, bueno, eh, mi gracia, la verdad que, a ti, a todos los integrantes del merendero mágico, mundo mágico. Este, nada, eso, agradecerte por todo, por la paciencia, porque hacía tiempo estábamos para venir, con todo, y, postergando, eh, pero, bueno, llegamos, trajimos las cosas. Y, acá estamos. Y, acá estamos. No, yo le agradezco a ustedes, y, bueno, y siempre juntos, y vamos arriba. Un aplauso. Y, bueno, ya sabemos, estamos en la zona. Gracias. Bueno. Acá están los dibujos de los chicos. ¿Ven? Preciosos dibujos. Preciosos dibujos. Preciosos dibujos. Que nos hicieron los chicos del merendero. Es así, es un embote. Precioso. La verdad que, hermoso está. ¿Ven? Muy lindo. ¿Ven? Se portaron. Se portaron. Lo tienen. Ah, niño del merendero, el que quiso hacernos un dibujito. Miren ahí. No tiren basura. Muchas gracias. La conversación que tuvimos con ellos, la verdad, sirvió de mucho. Preciosos dibujos. Algunos chiquititos. Que bueno. Son perdonables. Oh. Un tiburón. Un corazón. Me hicieron corazones. Más corazones. Ahí. Una florcita para mí. Hay otra flor. Corazoncitos. Hay otro. No tiren basura. La verdad. Preciosos dibujos. Acá. Muy lindo. Tirar basura. La verdad que los chicos entendieron. Vista de vuelta. No tiran basura, por favor. La verdad que, sin palabras. Una tarde. Una tarde preciosa. Vale la pena mostrar todos los dibujitos. Por favor. No tirar basura. No tirar basura. No tirar basura. La verdad que a muchos de esos niños. De este. Les quedó. En. En. En la memoria. Lo que dimos. Que es lo principal. Que entiendan. Ahí está. Las olas. Estos. Estos dibujos son de unos niños que ya no están en el departamento. Pero antes de irse. Nos hicieron un dibujito. Nos hicieron un dibujito. Ahí está. Ahí ven. Ahí ven. Como están los dibujos. Preciosos dibujos. Ahí con el faro. Estos dibujos. Misión cumplida con el merendero. Queremos agradecer a la página. A todos los compañeros de pesca que de una manera u otra colaboraron con nosotros. Este. Ya van a ver el video. De toda la entrega que se hizo. De todo el material. Al amigo Henry que nos dio una mano también. A Henry darle un fuerte abrazo. Que. Cursó este. Un tramo del camino con nosotros también. Queremos darle un abrazo y agradecerle su tiempo. Este. Y bueno Marcelo. Y todo. Hició cumplida y por lo menos. Hició cumplida y la verdad que podemos estar tranquilos. Tranquilo que colaboramos. Que colaboramos. Que colaboramos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Cumplimos con lo que teníamos que. Lo que dijimos. Lo prometido. Y bueno. Esto es así gente. Darle una mano a la gente. Nada de egoísmo. Siempre que se pueda dar una mano. Ahí estaremos. Y un fuerte abrazo a todo el grupo de pesca. A la página. A los amigos pescadores. A los que nos apoyaron. Y tenemos que agradecérselos a ellos también. Parte nuestra y parte de ellos también. Así que. Un fuerte abrazo. Felicitaciones para ustedes también. Por el esfuerzo que hicieron. Y por la gran mano que dieron. Así que. Como digo yo. Dulce pesca. Dulce pesca muchachos. Gracias.